Norma Lucía Piña ha sido elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a Yasmín Esquivel, una de las candidatas acusadas de plagio, se quedará con las ganas. En esta noticia hay un trasfondo importante. De acuerdo con datos de Reforma, la nueva presidenta ministra ha sido la que menos ha apoyado las propuestas de la llamada Cuarta Transformación. Solo votó a favor en 3 de 18 asuntos. Asimismo, la polémica Yasmín Esquivel era la que más apoyaba estos asuntos, pues respaldó 12 de 18. Quizá por eso AMLO la apoyaba tanto. Pero vayamos por partes. Primero y más importante, ¿quién es la nueva presidenta? Norma Lucía Piña sucede en el cargo a Arturo Saldívar por los próximos cuatro años, es decir, para el periodo 2023-2026. Su largo currículum incluye licenciatura en Derecho por la UNAM, especialidad en Psicología Social y Comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación en Madrid, España, doctora en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, entre varias más. En los papeles tiene la suficiente autoridad para merecer el cargo. Fue elegida después de conseguir los seis votos necesarios, después de tres rondas de votación, de inmediato tomó posesión, y con ello se convirtió en la primer mujer en la historia de México en ocupar ese cargo. Represento a los ministros, pero también represento a las mujeres, porque soy la primer mujer presidenta de la corte. Me siento respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Ahora volteamos a Yasmín Esquivel. Tan solo unas horas antes de la votación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que no plagió su tesis de licenciatura. De hecho, el plagiador de acuerdo con ellos es Edgar Ulises Baez. Recordemos que Edgar publicó un año antes su tesis. Sin embargo, esto no es tan importante, ya que a quien compete este asunto es a la UNAM, y ellos afirmaron el 31 de diciembre que hay un evidente plagio en la tesis. La institución afirmó que siguen recabando información después de este primer análisis para llegar a una resolución, pero para ellos el plagio es obvio. En mi calidad de rector, no acepto que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la universidad. Además, sostuvo que toda la información apunta a que la tesis original es la sustentada en 1986, es decir, la de Baez. Quien también tiene una opinión diferente es el presidente López Obrador, pues se solidarizó con ella y dijo que es toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados. De acuerdo con él, todo es una lanzada en su contra por parte de la oposición. Y llegamos al final de esta actualización. Sin embargo, hay que dejar un punto en claro. Como vimos, Norma Lucía Piña no es tan afín a las propuestas del presidente, quien aseguró que no intervendría en la votación para influir en un resultado que lo beneficiara. Ya no decimos más, pero Lucía Piña ganó y Esquivel perdió. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de la nueva presidenta? ¿Qué dices sobre Yasmín Esquivel? Nos interesa leerte.